Al caer la noche, un peligro mortal nos acecha. ¡Soy Draculero! ¡Óyame, óyame! Este vampiro necesita ayuda, urgente. ¡Ah, no! Ese es el hombre lobo. Y aquí tenemos la solución. Voy a contratar un detective. Para desenterrar y revivir el pasado. ¿Qué hay que hacer? Necesito que localice a mi hermano y a mi esposa. Draculito y Draculona. ¡Aquí está! ¡Draculona! Ahora sí. Vámonos a chupar sangre con... ¡Carlos Bonavides, JJ, Pepe Magaña y Alejandra Jiménez! Pero, cuidado con el agua fiestas. ¡Y las a vampiros! Draculito y Draculero. Estreno picante. Sábado 26 de octubre. 10 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Vámonos a chupar sangre con... ¡Suscríbete!